me mejoro para que lo que hoy es que carajo día hoy hoy es viernes martes no sé qué carajo día hoy lo que yo sé que es un día que lo que está pasando mi gente como están este buen día si buen día buen día porque son las 11 y 29 de la mañana y como siempre andamos en la calle fastidiándole la salud a toda esta gente que anda manejando porque aquí lo que andamos es haciendo tráfico y asalándole la vida a todos los demás ya ustedes saben mi gente que es lo que es lo que que es lo que es la mano ya casi estamos en diciembre yo este año para mí esto es increíble yo entiendo que este año yo entiendo que este año fue el más rápido que se fue pero anyway a mí me vale verga que lo que dice la gente más dura que lo que dice mi hijo lo pero que lo que dice la gente más bacana de todos los malditos canales de youtube la gente más bacana de aquí se lo dije yo el duro el más duro por eso los duros trabajan con los duros por eso los mejores trabajan con los mejores porque simple y llanamente nosotros los bacanos andamos con los bacanos que de lo que éste como lo dije estamos ahora mismo manejando en el expreso en el highway como lo dice uuuhuuu vamos valiente lo que lo que es mi gente vamos al intro bueno mi gente y hoy venimos con otro tema otro recuento otra otra que no sé ni cómo llamarle porque esto es una psicopatada esto es otra cosa esto está cabrón brother en verdad verdad todo está súper cabrón este hoy le toca otra vez al papá de los pollitos al duro al cáncer pero a quien más al mister el que hay tanque de guerra el que hay en la creta el que me cago en la madre de ustedes el que hay diablo que este hombre dios mío que verticalidad vigen de la alta gracia anyway miente este la canción de cancer vero se llama nada aquí no hace falta nada el tema se llama nada diablo es que tú estás demasiado cabrón mucha gente no lo malo este cómo se dice también está calentando mucho mucha gente me lo esté aquí por él por el canal me lo sugirió y pues la petición del público aquí vamos a hacerle la vídeo reacción el tema se llama nada de cáncer vero mi gente ustedes son los mejores pero que estén bien pero aunque espero que estén pasando un día súper bacano que la pasen heavy 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 no importa donde estén ya ustedes saben como siempre les digo hoy yo solo dije antes si nos ha dicho antes nos digo ahora hagan bien y no miren aquí en camino por ahí sin joderle la vida a los demás como hago yo caminen por ahí revela siempre con una sonrisa en la cara disfruten del momento porque porque la vida es muy corta Y las cosas se acaban El momento se va, el tiempo se va Y no podemos darle para atrás Entonces, en ese sentido Lo que debemos hacer es pasar la heavy Porque el tiempo no lo podemos recuperar Para atrás No le demos mente a nada a lo que está pasando Simple y llanamente, disfrutemos del momento Sean buenos o malos Porque de lo bueno se aprende De lo malo Se aprende a lo que nosotros consideramos Malo En 100% de las veces Se aprende más que de lo bueno Entonces, lo malo Si así lo vemos, también es bueno Sonríenle al mundo Caminen por el mundo Practicando Regando Regalando mucha paz Y armonía Fabriquen amor Destruyan el odio Y caminen por el mundo En dos patas como los pollos Ya ustedes saben Ustedes son los mejores Vamos para la video reacción Sea la madre Que los parió Nos fuimos Para los que no saben Esta pista Es de Jay-Z y Eminem El tema se llama Renegade Renegado en español Que fue una pista que Este muchacho usó Muchos dirían Porque este cabrón Un zapita de De otra gente Para mi de igual manera Le soy sincero Para mi de igual manera Este hombre De barato ese ritmo Mil veces mejor que Jay-Z y Eminem Junto I'm sorry Pero Para mi Es la verdad Sobre este ritmo Podríamos decir Que le Le cae mejor A Cancerbero Que a Jay-Z Y a Eminem Miren que Cuando hablamos de Eminem Hablamos del final del mundo Pero en verdad Cancerbero Aquí se pasó a Jay-Z Y a Eminem Por la parte Cancerbero En este tema Se pasó a Jay-Z Y a Eminem Por la parte Donde al cuerpo No le da el sol Es fuerte Vao Estos malditos Mediocras de mierda De pan allá Me tienen harto Están buscando Que les monto Una dictadura Como K Wow Están buscando Que le monte Una dictadura Como Castro Me están fastidiando Me están fastidiando Tanto Que literalmente Que literalmente Le montó La de Cancerbero Le montó La dictadura A la gente Porque Yo Diablo Diablo Literalmente Cancelbero Si le montó La dictadura A los demás Raperos Indudablemente Se la montó Bien duro Se la montó No dejaré No dejaré rastro Mientras la salud Me acompañe Mi virtud mental Contra este género Irreal Se ensaña Y no se extraña Que salgan ejércitos Contra mi éxito Para buscar frenar El mar de mal Que hay en mi éxito No No creo No creo Yo creo que ahí Ahí si Cancerbero Se equivocó Porque Aunque quisiera Aunque hubiesen querido salir Personas en contra de él Nadie pudo Desde antes Y hasta ahora ¿Por qué? Porque Cancerbero Era una persona Que en el rap Por su profundidad En la letra Y en la forma de escritura Fue un rapero Y es un rapero Todavía Este Temido Por Todos los raperos Porque el hombre era Diablo Este si es verdad Que era candela Para el palo Y más fuego Para el leño Diablo Que bestia Que están perdiendo El tiempo Conmigo Lo siento Muchos amigos Pero mientras Te vivo Les digo Que ni conceptos Podrán cuando Fierro Lo que escribo Estoy perdido Mi cerebrito Está muy retorcido No hay equipo Canciones Cuando entran Por mis canciones Como un trompo Danza Mi mano Es panza Hermano Reacción Wow Como un trompo Diablo Esto Esto no hay Esto no hay Como este Diría yo Ni como No ni como Entenderlo Sino como Ni como explicarlo Siempre y cuando Tú seas una persona Que sea seguidor Y fanático Del rap Siempre y cuando Tú seas una persona Que te encante Vivir pegado A la realidad Que eso De eso De eso Es lo que Se trata El rap El rap El rap Es Realidad Es El rap Es realidad Lo real Lo de ahora Lo de hoy Lo de antes Y después Pero Este El rap Es lo real Y cuando Eres una de esas Diablo Mano Me pone a pensar Demasiado profundo Mejor no sigo hablando Porque Faltan Siete minutos Todavía Dice Diablo Me fumo pista Si no saben Que es Fauce Fauce Es La boca La boca De animal Consume pista Como un cigarro Mi fauce Diablo No tiene ninguna opción No tiene ninguna opción Contra este cabrón Que rima Como los dioses Bestias Te mamabicho No voy a parar Hasta que ustedes Le den Con la cabeza Con la cabeza La pared De diablo Diablo Mano Wow Brother Que bestia Este animal Hermano Yo no se ni que decir En verdad Yo no se que decir No porque no le entienda Sino porque Porque es que la forma En la que este cabrón La forma en la que este cabrón Interpretaba sus canciones Es Es Wow No, no, no Seguimos Diablo Quítico de fe Que tienes que creer Que va a poder Contra el que tome Siempre Tiene que ser Descríbanse algo Que valga la pena Diablo Hablo De algo que propone Escucharlo Diablo Mira lo que dice Este hombre Igualito Diablo Descríbanse algo Que es lo mismo Que está pasando En la música Hoy en día Descríbanse algo De coño De que valga la pena Escucharlo Como yo dije El otro día Cancerbero Hizo Este Que la gente Definitivamente Escuchara el rap Atrás Porque Muchos de los raperos Que Que estaban En su Verdad En su mejor Digamos En su mejor momento No estaban dando Tanto la talla Como Como Empezó a darle Este hombre Entonces Al cancerbero Venir Y meterle Tanto power A la letra Y tanto sentido A lo que decía Mano Eso es Al que Eso es algo Escalofriante Brother Ya Había que me dice En el radio Como cuando Ella pone Mis labios Sus personas Hace mucho Siente Cuando le canto Algo Delicioso Como el Romano Amargo No me canso De pisotear De la cara Sé que te arrecha Ve como te aplasto Si podía hacer nada Guau Sé que te arrecha A ver como te aplasto Sin tu poder Es un carajo O sea Lo que le repetí Lo que vuelvo Y le repito Lo que le dije El otro día Este cabrón Este hombre Tenía Una autoestima Tan hijeputa Y un ego Tan cabrón Que yo entiendo Que eso fue lo que lo hizo A él Tan duro Tan anormal Porque que él No necesitaba Prueba de nadie Que le dijera Si tu tabacano Tu eres un duro Tu eres un cabrón No Él sabía Que estaba cabrón Él sabía Que lo que escribía Él no tenía Que pedirle prueba A nadie No Escucha Esto Necesitaba Que tú pienses No Él no necesitaba Eso Al él Escribirlo Simple y llanamente Con él Escribirlo En un papel O donde fuera Que él Escribiera Él sabía De que eso Estaba Super El hijo de puta Mierda Brody Diablo Wow 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 Es un susurro Zumbando Y cuando va a salir Es un susurro Que te fastidia Que te maltrata La vida Mis letras Son un susurro Que te maltratan La vida Y cuando vas a salir Afuera Escucha el tema En que te emburro O sea O sea El tema En que Yo más Te fastidio Wow Mi hermano Wow Yo me voy a parar Aquí Porque Maldita sea Mano Wow Brother Yo no sé Que van a hacer Para parar Esta plaga Van a tener Que tumbar Internet En América Para parar Diablo Que van a hacer Para detenerme Que van a hacer Bueno Lo único que se pudo hacer O sea Que no se Que se pudo hacer No Sino que Que lamentablemente Pasó Fue que Este hombre Muriera No de la forma En que lo hizo Sino en cualquier forma Que muriera Que ya no está Es de la única forma Que podían parar Este hombre Este hombre Hoy hubiese estado vivo Y este hombre Indudablemente Que Que hubiese sido Del rap Hoy día Si este hombre Todavía estuviera vivo O sea Que hubiese sido Del rap En un futuro Si este hombre Todavía estuviera vivo Así no salen las rimas Que ustedes saben Que en estos momentos Están oyendo Hasta los hijos de Chávez Yo Soy el Chamo González Busqueme Nare Somos underground Como todos los barrios De Petay Variar a los hornos La carrizalera Hasta el valle Y un millón de zonas Ondas Donde se bate el casado Son mis rimas Que las están escuchando Ahora mismo Ustedes saben Que ahora mismo Las están escuchando Hasta los hijos de Chávez Que cosa en la cara La doctora dice Que me deben medicar Pero sabes que En el fondo Me fascina Diablo como aplicarle Dice la doctora Dice que me deben medicar Pero al final Él no acepta Dice sabe que En el fondo Yo en verdad No necesito medicación Yo necesito Yo necesito medicina Porque a mí me gusta odiar O sea Él lo disfruta Hay muchos Factores Que hacen Que este hombre Se convirtiera En un exponente Tan brutal En la forma En que lo era En cierto Si le soy sincero En cierto sentido A mí me encanta La música de Cancelbero Me encanta En verdad Soy sincero Me encanta Me disfruto mucho Pero no me gusta Escucharla ¿Por qué razón? Porque la música De Cancelbero Te hace sentir De cierta forma La música de Cancelbero Te pega Yo entiendo Que extrema Yo entiendo Que además Te pega Demasiado A la realidad Y el estar pegado A la realidad Es bueno Y no es bueno A la misma vez Porque el estar pegado A la realidad Puede hacerte Daño En el sentido De que vas Siempre vas a estar Pensando muchas cosas Siempre vas a estar Dándolemente A que si el amigo Que si no el amigo Que si Traición Que si no traición Que si Debes hacer las cosas Que si no Debes hacer las cosas Que si te están manipulando Que si no te están manipulando Entonces en ese sentido Yo ya soy así De por sí Yo mi personalidad Es así Entonces al escuchar El tema Que 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 Me 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 Como se dice Al escuchar El tema Que me empujan A ser más Como yo soy Me fastidia más Esto ¿Verdad? Como si yo pagara pa' yola Pa' sonar en tu barrio Tú eres bruto No ves que estoy viendo Crecen los frutos Si tu carrera Tuvieses cara Juro que le escupo Guau 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 No estás viendo Que estoy viendo Crecer los frutos Y si tu Je puta carrera Tuvieses cara Te lo juro Que le escupo Guau Mierda Brother Ve lo que te estoy diciendo Ve lo que te estoy diciendo Que este tipo Era una Je puta bestia Este tipo Es lo más cabrón Que le ha pasado Al rap No por cantar Ni por escribir Sino por la forma En que él expresaba Lo que él sentía Guau Guau En el pantano Por ahora El tiempo dirá Quien son hermanos Y si no hay Tranquilazo Me iré Como vine Al mundo solitario Con un perro Yando a lo profundo El tiempo dirá Si son amigos o no El tiempo Ustedes les dirá O el tiempo A mi en específico Me dirá Si esta gente Son amigos O no Al final Me iré Solo Terminaré Solo Que todo En verdad Todo es cuestión De tiempo Todo es cuestión De que De que tú veas El proceso De si pasa O no pasa Guau Ve lo que le digo Dile a tu padre Que no puedes dejarle Escucharme Porque de hip hop Tú tienes hambre Eso solamente sucede Cuando tú eres una persona Vuelvo y repito Cuando tú eres una persona Que le gusta estar Apegado a la realidad Cuando tú eres hip hop En verdad Tú eres una de esas personas Que le gusta Escuchar y pensar De lo que ha pasado Lo que está bien O lo que está mal Pero también dice Que Que no hagan Lo que yo estoy haciendo Ahora mismo Quedándole mente Y tratando de explicar Lo que él dice En sus canciones Porque pueden terminar Con la cabeza dañada Ve lo que le dije ahorita Lo que le dije Desde antes Hace un rato De que Me encanta La música Cancelbero Yo Pero no me gusta Escucharla Por esa sencilla razón De que ya yo soy así Y su música Me impulsa A ser más Como soy Entonces Es algo Podríamos decir Como que complicado En el sentido De que De que ok Para vivir Tenemos que Primero estar vivo Por lógica Pero es Diablo No sé Esta es una Esto es un análisis Personal Demasiado Tengo miedo De decir Lo que quiero Ya casi No arreglo Los temas Me gusta Que suenen feo Distorsionado Como cuando veo Un mamá Juego Que se que me envidia Y cree Que el tío Se chupa El dedo El cerro A otros perros Con ese hueso Que suena Espeso Para que vacile Hasta los presos Deje exceso De su vestima Bueno Que por eso Goliat Le lanzaron piedra Donde nadie Pone yeso Wow Escucha lo que dice Este cabrón A ver si ustedes Lo entienden Que mamabicho Hermanos Y si no hay Tranquila Sobeiré Como vine Al mundo Solitario Como un perro Yando a lo profundo Dile a tu padre Que no puedes parar De escucharme Que de aquí Tienes hambre Como un vampiro Por sangre Dile a tus hijos Que dejen de analizarme O pueden terminar Con el cerebro Volteado por mi madre Yo No tengo miedo De decir lo que quiero Ya casi No arreglo los temas Me gusta Que suenen feo Distorsionado Como cuando veo Un mamagüevo Que se que me envidia Y cree que Tydo Se chupa el becerro Se chupa el becerro A otro perro Con ese hueso Que suena el peso Pa' que vacilen Hasta los presos Deje exceso De su vestima Buen que por eso A golear Le lanzaron piedra Donde nadie pone yeso Diablo 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 Guau Mi hermano Si ustedes no lograron Entender esa parte Guau Si ustedes saben la historia de este muchacho de David y Goliath En aquel tiempo que yo estaba peleando uno con otro Que Goliath era el gigante Y el se reía de los demás batallones De que ah que quien me va A mi quien me va a matar Si yo soy el más grande Si yo soy el El más El más duro Si yo soy lo más bacano Él dice Deje exceso de Subestimar No subestimes a la gente No subestimes a nadie Porque por eso Fue que a Goliath Le tiraron piedra Donde nadie pone yeso Si no la entiende Lo que significa es que Goliath Era parte de que era un gigante Y que luchaba en contra de esta gente O que luchó en contra de esta gente Él tenía una armadura Por el cuerpo entero de acero Que no dejaba que Que nada le hiciera daño Aparte de que era un gigante Entonces que sucede Que en la única parte Que él no tenía Este Protección Era en la frente Entonces El otro batallón Que era David Y su gente Analizaron de que De que La única parte débil Que él tenía Era la frente Y que ahí era Donde había Donde tenían que darle Por esa razón Por esa razón Dice Por esa razón Él dice aquí Wow Que cabrón humano Diablo Este hombre tenía Una forma de De interpretación Una forma de De dibujar Su letra En un sentido De que Además Para hacerle Para hacerle Para hacerle Más corto Y sincero A mi entender Con esta sola canción Con este solo Con este tema Que dura Con este tema Que dura 6 minutos Y 22 segundos Con el contenido Que tiene Este tema Completo Diablo Con el solo Contenido Que tiene Este tema Completo Sin ofender A nadie Sin Sin Menospreciar A nadie Con este tema Simple y llanamente Con este tema Podríamos decir Que se pueden hacer Todos los demás temas Del género urbano Sin ofender Con el contenido Que tiene Este tema Podemos abarcar Todos los temas Del 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 ambiente Urbano Ahora mismo Y sobra contenido Para hacerle Otro Fucking género Urbano Completo Todas las canciones Que han salido Desde antes Y hasta ahora Con esa simple canción Con todo el contenido Que tiene esa simple canción Una sola A mi entender Deje eso De subestimar Por eso fue Que a Goliat Le tiraron piedra Donde nadie pone yeso O sea aquí Le dieron ahí Ahí en verdad No ponen yeso Que quizá Lo que él quiso Rimar fue Lo de Quizá Lo de armadura O de O de acero Pero como ya Le iba con Con las consonantes De eso Él O sea Como ya la rima Iba Al terminar Eso Él debía Hacer que cada rima Rimara de la misma forma Y por eso En vez de decir Armadura O poner Hierro Dijo En la única parte Donde nadie pone yeso Y así fue que mataron A Goliat Wow Que cabrón Este mierda Se fue A media hora Mi gente Este tema Es bien profundo Eso si le das oído Si no lo das oído Y le pasa por encima Pues No lo vas a entender bien Que hijo de puta Y nada mi gente Ya ustedes saben Esto fue otro Vamos a decir Reacción Que sea Análisis Un análisis De la canción De Cáncer Vero Mister Y que Y el Mister Mister Y que Y Tonka Mister El que Y Tanque de guerra Mister Y que Me cago En su madre Mister Y que Ustedes son Todas una Mierda Mister Y que Yo soy Lo más duro Que ha pasado Por el Hijo de puta Planeta Tierra Mister El que Y yo Yo no se ni donde soy Porque yo estoy seguro De que no soy humano Ni tampoco extraterrestre Yo soy Como les describí ahí En una foto Yo soy Simple y llanamente Un objeto Un objeto Un objeto No identificado Yo en verdad No se que era Cáncer Pero si era humano Extraterrestre Yo por ahora Asumo de que Cáncer Vero fue Un objeto No identificado Así yo lo voy a Lo voy a definir Ya ustedes A mi gente Suscribanse al canal Comenten Compartan Diga lo que tienen Que decirme Este Síganme en Instagram El Alkifilms Para que estén pendientes A lo que siempre le digo Y ahora vamos a subir El Baina ese De Instagram Este Comenten Compartan Diga lo que tienen Que decirme Y si llegaste al final Y si llegaste al final De este video Después de lo que tengas Que decirle En un comentario Lo que tenga que Después de lo que tenga Que decir Quiero que abajo Me escriba Para saber Si llegaste al final Para después mencionarte En otra reacción Si llegaste al final Escribe Si llegaste al final Del video Abajo Escribe Arranca Para el carajo Vamos Ya ustedes saben Mi gente El chompirá Se va Para el carajo Nos vemos En la próxima Video Reacción Este Que tengas Un feliz Que tengan Un feliz día Nos vemos En la próxima Disfruten Ya ustedes saben Como les dije Rieguen felicidad Por la vida Sean lindos Y humildes Disfruten De la vida Porque la vida Es corta Solamente Tenemos Cien años De vida Cien años Que yo entiendo Que es muy poco Pero Así es Nos vemos En la próxima Mi gente Ya ustedes saben Los quiero Con cojones Nos vemos Nos vemos Déjame dame Otro traguito See you later See you later See you later Gracias.